El empleo de canales electrónicos de pago se implementa de forma vertiginosa en la provincia de Granma a partir de las diferentes gestiones y la responsabilidad de los colectivos laborales. En el caso de los pagos por caja extra en todas las unidades de la empresa de telecomunicaciones Granma, se presta este servicio en horario de la tarde en correspondencia con el efectivo recaudado en el día. La oficina comercial del reparto Jesús Menéndez es sitio habitual donde los clientes reciben efectivo mediante la caja extra. Hacemos un estudio de las operaciones que hacemos en el día y por ejemplo si consideramos que en el horario del mediodía es suficiente la cantidad reunida para enfrentar la caja extra pues entonces lo hacemos. Y si no pues esperamos a tener más efectivo y en el horario de la tarde les avisamos a las personas que pueden entonces realizar la operación en ese momento del día. En estos momentos no estamos contando con mucho efectivo porque lo que más nos ingresa efectivo es la venta de las líneas y en estos momentos no tenemos. Las unidades del comercio también usan los canales electrónicos de pago, tal es el caso de las bodegas, la deportiva, el poliservicio del reparto Antonio Guiteras, la bodega La Mariposa por citar algunas. Eso depende de las ventas que se hagan en el día y las gestiones que hacemos para tener ventas en las unidades, ya sea ventas de la ganasta básica o ventas que hacemos de industrias de la recepción 99. El beneficio es grandísimo ya que así no tengo que ir al banco a depositar ni andar exponiéndome a riesgo en la calle ni nada. Es una opción maravillosa porque vamos a las cajas, a los cajeros o no tienen dinero, entramos al banco tampoco hay ese dinero, ese fondo para darnos y aquí se ha sacado ese dinero. Es muy difícil adquirir efectivo en los cajeros ahora, la mayoría de los salarios que uno recibe o percibe a través de la tarjeta magnética, entonces uno no puede efectuar compras que no sean de esa forma. Gracias a esta bancarización que se está desarrollando en nuestro país es que hemos podido lograr pagarlos todo lo de la canasta básica a través de la tarjeta magnética y aparte de eso, cuando hay ventas en las bodegas, los administrativos ofertan una cantidad de dinero por consumidor. Yo pienso que es fundamental porque a la hora que tú vas al cajero y no encuentras dinero, llegas a la bodega y tienes posibilidad de sacar el dinero siempre que haya, el dinero que tú necesites. Yo sí pienso que quizás pueden valorar también en los días de venta de bodega, porque hay días que no se vende esa gran cantidad de dinero, pero en los días de venta fuera que se valorara y dieran quizás un poquito más. La implementación de estos sistemas de pago electrónico permite una mejor gestión del flujo de efectivo y una mayor precisión en el registro de las transacciones, reduce los errores humanos y facilita las ventas en bodegas al tiempo que mejora la eficiencia sobre el inventario. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.